¿Quiero para loler algo rico? Ya se voy a entrar en el comercial del jabón para loler rico. Renuévate con la delicada exfoliación del nuevo palmolive jazmín y manteca de cacao. Nuevo palmolive delicada exfoliación. Siente tu piel. Gombal, Darwin y Anais se divirtieron mucho en el comercial del jabón y ya no están castigados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Y ya!